hola gente como están? pues por acá les informo que estamos en el hospital pues me han hecho de todo como siempre mira estoy desde mediodía aquí miren como tengo los labios y me han hecho muchos exámenes muchísimos 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 no quiere salir este hombre a la actuación se imagina casi nada hola gente como están? pues por acá les informo que estamos en el hospital vine a la cita médica y pues me han hecho de todo como siempre miren estoy desde mediodía aquí miren como tengo los labios ya porque está bien helado acá y pues pues les informo pues que pues que nada que todo está bien y que pues nada más andamos acá en la cita médica y me han hecho muchos exámenes muchísimos 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 pero pues gracias a dios pues que todo está bien no quiere salir de este hombre yo estoy loca por tenerlo ya de una vez pero pues ni modo no quiere salir y les cuento que pesa 7 libras y medio este muchacho y lo que le falta porque le falta un poquito más sí ok, i'm going to transfer you to the internet now thank you hello hi, good evening hi, my name isla carlos y I will be the inspection interpreter find the escape WSK 0 1 Apenas pues ando Una de las atracciones Casi nada Casi nada Pero a ver como va el proceso A ver como va Yo le voy a estar comentando todo Por acá estamos todavía Me hicieron muchas pruebas Incluso me apoyaron el dedo Para hacerme el del azúcar Me dijeron Lo ando un poco alto Pero me dijeron que puede cambiar Ya cuando tenga el bebé Puede mejorar Porque lo ando un poco bien Bien, bien, bien Alto el azúcar Y el niño un poco acelerado El corazón pero Gracias a Dios pues va mejorando También pues para las muchachas Que me han estado preguntando De que prenatales tomo ahorita Pues por acá bajito Les voy a estar dejando La información Donde la pueden conseguir Son demasiado buenísimas Imagínense Cuanto pesa mi bebé ahorita Y esto que Bueno Yo como poco Pero como Como a cada instante Digamos Como cinco veces al día En porciones pocas Claro Pero siempre como Y pues Por aquí bajito Les voy a dejar La vitamina que yo tomo Ahorita en el embarazo Y pues que me han ayudado bastante Familia pues Hace un rato Pues llegué del hospital Tuve cita el día de hoy Pero Pues Ando nada más Una dilatación Y pues No es el momento Todavía Y pues A ver cuando sale Este muchacho Ya iba preparada Llego por si ellos Me decían Verdad Quédese aquí Pero No Ni modo Si ando hubiera Dos dilataciones Pues ahí me hubieran dejado Y me hubieran inducido El parto También les tengo Buenísimas noticias Que Pues este hombre Ya se dio vuelta Les cuento Ya Pues Se dio vuelta Su posición Normal ya Para el parto Miren Como ando la cara Bien reseca Ya se dio vuelta El bebé Pues creo que Tengo más posibilidades Ahorita De poder tener Lo normal El bebé Y pues A ver Cómo Cómo nos va También Les quiero contar Que ahorita El bebé Con el tiempo Que tengo Ya Bien avanzado Mi embarazo Anda pesando Siete libras Y media Se imaginan Qué hombre Tan grande Va a ser Pero bueno Gracias a Dios Estar grabando Estar grabando Donde yo salga Pues Todo Ustedes Pues lo van A estar Viendo Y pues Si familia Este fue El videito Que les hice Hoy Pensaba Así como En grabarle Todo Donde yo Voy Al hospital Pero la verdad Que Se me olvidó Se me olvidó Por completo Todo Y Y sí Pero Gracias a Dios Que Todo Está bien Nuestro Bebé Y que Muy Muy Pronto Y sí Ya Como les había comentado Ando una Dilatación Si hubieran Dado Dos Pues Ahí Me Me dijeron Que me hubiera Quedado Pero Solo andaba Uno Miren Ando toda Despeinada Ahorita Solo voy Y me lavo La carita Y pues Nos vamos A dormir A descansar Porque mañana No es otro día Pero Gracias a Dios Verdad que Todo Todo Está bien Y pues Gracias a todos Ustedes Los que son nuevos Pues bienvenidos Gracias por quedarse Con nosotros Y pues Nos vamos a estar Viendo en el siguiente Videito Les mando Muchos besos Muchos abrazos Gracias a todos Por formar parte De la catracha Y pues Nos vemos En un siguiente Videito Que les tengo Por ahí También Y pues Dios me los bendiga Me los cuide Me los proteja Siempre Nos vamos a estar Vendo en un siguiente Vídeo Bye Bye Vídeo